saludo mis amigos de youtube sean bienvenidos a un capítulo nuevo de tu telenovela favorita tierra de esperanza pero antes de comenzar con este vídeo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like para que así puedas disfrutar de este capítulo completo en este capítulo estaremos viendo que por fin andreina pagará todos los daños y prejuicios ya que estaremos viendo que malgo con sus propias manos la holcara ya que veremos que a rutilio le dolerá bastante la muerte de la misma y tratará de buscar a malgo para ajustar cuenta ya que rutilio estaba bastante ilusionado y obsesionado por estar siempre con andreina pero veremos que éste se enterará que marco la ha asesinado y en otra parte estaremos viendo que santo tratará nuevamente de salvarle la vida a maria teresa sucede que santo llegará en el momento más preciso donde marco estaba por abusar de la misma sucede que marco buscaba a como de lugar de matar a santo ya en los capítulos que quedan veremos que marco tratará de quitarle la vida santo pero éste se defenderá y en ese momento llegará las autoridades y lo condenarán a cadena perpetua y en el caso de rutilio veremos que su mejor amigo será la persona que hará que rutilio pague todos los hechos ilícitos que éste ha cometido así que sin más preámbulo para que no te pierdas de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas a este canal y me gustaría que me des tu like me gustaría que me dejes tu opinión acerca de todo lo que sucederá en este capítulo y cómo te gustaría que marco pague en el gran final si te gustaría que pague con cadena perpetua o como el te quiero que me lo dejes en la caja de los comentarios